Buenas a todos gente, como seguramente muchos de vosotros ya sabéis, uno de mis superhéroes favoritos es el gran Spider-Man. Y directamente otra de las cosas que seguro que sabéis es que para mí Spider-Man Into the Spider-Verse es una de mis películas favoritas. Y otra cosa que sabéis de mí, además de todo esto, es que también me gusta coleccionar Nendoroids, que tengo un vídeo en el canal dedicado precisamente a estas pequeñas figuritas que seguramente muchos de vosotros ya habréis visto, pero que nos daría de más recordados que lo tenéis aquí. En fin, entonces vamos a recopilar todo lo que os he dicho hasta ahora. Me gusta Spider-Man, colecciono Nendoroids y me encantó Spider-Man Into the Spider-Verse. Repetimos. Me gusta Spider-Man, colecciono Nendoroids y me encantó Spider-Man Into the Spider-Verse. Pues creo que ahí está claro, ¿no, gente? Y es que efectivamente hoy toca reseñar esta joyita, esta Nendoroid especial de más morales de la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, que para mí sinceramente es un lujazo poder tener aquí y compartirla con vosotros. O sea que si tenéis curiosidad por saber cómo es por dentro y cómo directamente puede posicionarse o cómo puede ser de espectacular esta gran figura, os recomiendo que no os perdáis el unboxing que voy a hacer ahora mismo. Buenas gente, pues como veis ya estoy al otro lado de la mesa de los unboxings y directamente, como seguramente no estáis viendo porque está reflejado bastante, incluso creo que estáis viendo la cámara, voy a enseñaros primeramente todo el packaging de la figura, que la verdad es que me parece espectacular. Es otra de las cosas que directamente me han enamorado de esta caja. La verdad es que normalmente todas las figuras del Nendoroid siempre tienen un paquetado bastante sencillito, la verdad, porque normalmente simplemente es la figura con a lo mejor el nombre del personaje y el número de la Nendoroid que es. Poco más se puede añadir a esto, pero en esta me encanta el hecho de que hayan cogido la idea de algo muy básico de la película del Spider-Verse, que es directamente poner todos estos edificios, poner toda la ciudad, poner directamente la Nendoroid recreando algunos de los planos de la película. Es que sinceramente esta Nendoroid se hizo para los fans de esta película y sinceramente estoy deseando abrirla. Así que vamos a ello. Vale gente, ya tengo aquí mi fiel cuchillo, vamos a ello, vamos a recortar los precintos que vienen solapados por aquí, si es que puedo, porque a veces los japoneses ya sabéis que tienen la manía de crear, vamos, un envasado súper preciso y súper anatómico para las figuras, pero que lamentablemente luego cuesta mucho de abrir, pero nos aseguramos así de esa manera de que vengan en perfectas conexiones. Vale, oh, qué bien, el blister me parece que va a salir de forma perfecta. Bueno, como veis la he abierto al revés, pero vamos a hacer un volcado para que veáis ya en primer plano la figura. La cubierta de plástico, si no sé si la podréis extinguir mucho, así que vamos a sacarlo directamente de aquí del empaquetador. Volvemos a la cinta. Tora, vale, y ahora sí que estamos cara a cara ya más con la figura. Vamos ahí justamente a la principal, que es el cuerpo de Miles Morales. Como veis, lo chulo que tiene esta figura es que tiene dos versiones distintas, la del Miles Morales clásico con directamente lo que sería su cabeza habitual, que estáis viendo aquí, que directamente es el personaje con su traje, pero sin la máscara. Y directamente se le pueden poner otros accesorios que ahora iréis viendo, como por ejemplo los puños que tiene por aquí. Y luego también tiene, si esto no me equivoco, es, sí, esto es la máscara a medio descubrir, si no me equivoco. Es que ahora estoy dudando mucho respecto a lo que es esto. Creo que sí, que es la máscara a medio descubrir, que va por dos piezas, porque aquí está la otra, que es esta. Si puedo sacar, la enseño. Sí, esta es la máscara a medio descubrir, por lo tanto es que no sé qué es esto. Luego lo miraré por las instrucciones, creo que a lo mejor es la máscara que va... Yo creo que será esto, que será la máscara que va por dos piezas, pero bueno, luego lo confirmamos. Vamos a sacar más accesorios para que lo tiráis. Aquí viene, esto es muy chulo, la verdad, esto es una máscara pequeñaja para que tú lo puedas incrustar en el puño del protagonista, para que la lleves enganchada y que directamente la puedas ver y la verdad es que está muy chula. La verdad es que me mola el detalle de esta máscara y espero que lo reproduzcan en los otros personajes que van a sacar de Endoroids. Que directamente ya se ha confirmado, una de las cosas curiosas, mientras estoy haciendo este unboxing, que van a sacar una de Spider-Web. Y vamos, que está más que compradísima, gente. Os puedo asegurarte que cuando llegue vais a tener un unboxing. Vamos, es que como que me llamo Frank Infantez. Y directamente estoy usando que también saque de los otros personajes, porque por ejemplo me encantaría tener una de Spider-Man Noir, otra de Spider-Man Pig, de Spider-Han, perdón. No se llama Spider-Pig, que mucha gente lo llama Spider-Pig y me da rabia. Y evidentemente, del que más me mola de ganas, aparte del Spider-Man Peter B. Parker, que me encanta, que ojalá hagan con los pantalones, por favor, que hagan un Endoroid con esos pantalones. Vamos, me revienta la cabeza. Bueno, ¿qué iba a comentar? Ah, sí, vale, que del personaje que precisamente estoy usando que saquen un Endoroid es precisamente de Penny Parker. Vamos, por favor. ¿Cuántos otakus que vieron en esta película nos enamoraron con ese personaje? Así que, por favor, Good Smile, queremos un Endoroid de Penny Parker. ¿Cómo vamos para allá? Bueno, a lo que iba, gente, que me estoy desviando mucho. Como veis, aquí tenemos las distintas manos del protagonista. Vemos dos lanzando redes para cada uno de los puños, aparte de las que ya tiene, por así decirlo. Y esta que supongo que es la de sujetar la máscara. ¿Vale? ¿Veis que tiene la hendidura? Luego lo comprobaremos cuando hagamos las distintas poses. Vale, dejo aquí al lado las manos. Y vamos con la troncal. Con la que... Bueno, aquí hay otro accesorio que no sé verdaderamente para qué es. No sé, me estoy encontrando muchas sorpresas por aquí. Yo supongo que esto será la contraparte de la capucha. Pero vamos a lo que directamente es la magra con tomate de este unboxing. Que directamente, si os habéis fijado, en la caja pone, curiosamente, Deluxe. El Deluxe normalmente es por el hecho de que esta en el Doroid siempre tiene un añadido. Que le hace ser un pelín más cara. Pero por el simple motivo de que en este caso, el añadido, era directamente esta segunda en el Doroid, que es Miles Morales. Con el traje de los pancletos publicitarios y de cierto momento de la película. El momento concretamente en el que se le ve con el primer intento de usar los lanzarredes. Y veo que este unboxing va a ser bastante accidentado. Porque la verdad es que han pillado muy bien los plásticos. La verdad es que no sé por qué no se están quitando bien. Ah, porque quizás a lo mejor tenga que desenroscar la cabeza para hacerlo. Sí, seguramente sea eso. Ya veréis, a ver... Joder, a ver si están viendo lo he hecho. Sí, mira, era por esto. Vale, pues le quitamos los plásticos. Vamos a ver esto. Lo volvemos a juntar todo, aunque bastante accidentado por lo que estoy viendo. Joder, cuesta bastante. La verdad es que como el cuello es articulado, es bastante puñetero. Nada, gente. Voy a hacer un corte pequeño y ahora os lo enseño montado otra vez. Vale, gente. Me ha costado horrores poder poner la cabeza. Porque la verdad es que tiene aquí como una especie de rebaba. Que lo que hace es hacer que la pieza vaya para atrás. Porque para que sea articulable de esta manera, tiene que tener eso. Y claro, todo el reclato le enganches y va para atrás. Pero como veis, pues es una pedazo de endoroid que me encanta. La verdad, el único fallo que veo y que me da un pelín de rabia es el hecho de que las deportivas no tengan el símbolo de Nike. Supongo que porque tendrían que pagar derechos de imagen para poder incluirlo. Pero por el resto, es que me parece súper adorable esta figura. La verdad, me encanta. Todos los detalles y todo. Y que me he fijado que me parece que no he dejado... Ah, vale, la pegana está metida en otro lado. Que es muy importante que sepáis que todas las endoroid tienen aquí una base para que podáis posturearlas todo lo que queráis. O sea, que directamente ya con esta figura y con esta otra de más morales... Vamos, las combinaciones que tenéis de figuras con estas son espectaculares. O sea, que directamente yo os voy a poner ahora mismo fotos de algunas posturas que he hecho. Y espero que con eso ya os animéis a comprarlas. La verdad es que son una puñetera pasada y estoy deseando que saquen más modelos y sobre todo que saquen los que os he dicho. A ver si por favor Good Smile se porta bien y nos muestran en un futuro más de estos. O sea, no me había fijado en el detalle de la araña de la espalda. Está churísimo. Se nota que lo han hecho con así rollo graffiti como sale en la película. Y la verdad es que es... Vamos, es que ya estáis viendo las dos personajes idénticos. Y esta también me parece espectacular. O sea, que directamente ahora estoy deseando enseñaros algunas de las posiciones que he podido hacer con ellas. Vale gente, y recordáis que hace un momento encontré una pieza misteriosa que no sabía para lo que era. Pues directamente es para hacer esto. Esta tontería de aquí. Y de esta manera ya tienes la cabeza de Mael sin nada. Sin el hecho de... Sin la capucha y sin de esto. Simplemente para acoplarla aquí así. Ya está. No tiene más. No tenía más misterio. La pieza esa misteriosa era esta. Y nada gente, espero que os haya gustado mucho este unboxing. La verdad, yo me lo he pasado genial sacando todos los accesorios, viendo cómo se puede posicionar la figura. Espero que las fotos que haya hecho de ella y las imágenes que haya publicado os hayan encantado. Y que directamente deciros que ya, bueno, lo que he dicho antes, que viene en camino un Spider-Wen. Y espero que con el paso del tiempo se unen todos los personajes del Spider-Verse. Sobre todo por favor, Penny Parker, Penny Parker, Penny Parker, Nendoroide, saca una puñetera Nendoroide, Penny Parker, que lo estoy deseando. Bueno gente, poco más, vale. Dejemos mis paranoias a un lado. Y os recuerdo lo típico de siempre. Que si os ha gustado este vídeo, por favor dejad un buen like, suscribiros a este canal para más contenido. Activad la campanita para que no os perdáis ninguno de los futuros vídeos que vayan a venir. Y os recuerdo lo clásico y lo típico de siempre. Que mi nombre es Frank Infantes, estáis en Otaku Gen y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye. Chau.